En este capítulo vamos a hablar sobre card header y card footer Como ya podrían estar deduciéndolo por su nombre Vendrían a ser cabeceras y footers Muy bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a dirigirnos por acá Y vamos a generar un nuevo documento que se va a llamar card header Le damos la extensión .html Vamos a copiar la estructura del documento .html anterior Nos dirigimos por acá y lo vamos a pegar Cerramos los otros documentos .html Y me interesa modificar un poco esto No quiero eliminarlo todo Quiero eliminar la imagen Quiero eliminar la etiqueta .ul La lista Y quiero eliminar el style que tenemos acá Quiero que simplemente quede de la siguiente manera Ahora, vamos a abrir ese documento en nuestro navegador Eliminamos esto Ponemos card header Y obtenemos el siguiente resultado Me interesaría también eliminar por ejemplo El h2 que tenemos acá Actualizamos y obtenemos esto Imaginemos que nosotros hemos creado esta tarjeta Pero queremos poner una cabecera Algo que a simple vista le diga al usuario que de qué trata el contenido de la tarjeta que estamos mostrando Para hacer eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente Dirigirnos a nuestra tarjeta y por fuera del card body crear otro div Y a este div darle la clase card header Y claro dentro colocar lo que quiero que se muestre en esta cabecera Por ejemplo yo podría poner este es una cabecera Si ahora regresamos acá y actualizamos Encontramos que la cabecera se muestra acá y se muestra dentro de este recuadro algo gris Que tenemos acá Ahora si queremos ser semánticos podríamos hacer lo siguiente Por ejemplo esta tarjeta como por sí solo debería tener sentido Podríamos en vez de utilizar un div Utilizar un article Y podríamos especificar que esta cabecera Se trata del título principal de este article Entonces en vez de poner un div Lo que podríamos hacer es poner un h1 Y claro que al poner card header Este h1 va a estar encerrado dentro de este recuadro que tenemos acá Para comprobarlo vamos a actualizarlo Y obtenemos el siguiente resultado El h1 dentro de este recuadro medio gris Ahora si te parece que el tamaño es demasiado Podríamos convertirlo esto en un tamaño de un h5 o un h4 Dependiendo de tus gustos Por ejemplo vamos a ponerle que tenga un tamaño de un h4 Y obtenemos el siguiente resultado Ahora Bootstrap también nos proporciona de una clase para poner un footer De esa manera nosotros podríamos dirigirnos a la parte final del article Y por ejemplo poner una etiqueta llamada footer Y acá podemos un texto que diga por ejemplo Aquí puede ir un contenido adicional Pero para que tenga los estilos de un footer dentro de una tarjeta Lo que tenemos que hacer es agregarle la clase llamada cart footer Si nosotros actualizamos nuestro navegador Vamos a encontrar que nuestro footer se coloca acá Y se coloca justo también con un recuadro medio gris Y los bordes de abajo están redondeados Entonces estas son las clases que nos proporciona Bootstrap Para generar una cabecera y un pie de página Y los bordes de abajo están redondeados Y los bordes de abajo están redondeados Y los bordes de abajo están redondeados